En Diola, 97 a 93. Humberto Lilares, 97 a 93. Víctor Manuel Fernández, 98 a 93. ¡Vámonos y ya, amigos! La vencedora de esta pelea, por decisión unánime, ¡ay, nueva campeona! ¡A la división de Peso Busca! El aplauso para... ¡Súria! ¡Ocurio... 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 El aplauso para la nueva canciona, la ciudadana de Ocasioa, ¡Ocurio... 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 Mauricio 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 Mauricio